Música Con el patrocinio de Microempresas de Colombia, empresarios de verdad Creafam, el progreso está contigo De Lolita Supercerdo, te cuida Dislicores Monte Carlo, grupo musical clásico Créame, incubadora de empresas Código y marketing Sinergia, asesoría integral Música 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 Para Seipa Business School es un orgullo tener a Juan Carlos y a Paola acompañándonos en el día de hoy, En el lanzamiento del nuevo libro de Juan Carlos, ellos como egresados del CEISPA siempre han generado mucho valor, han mostrado lo que nosotros como universidad estamos buscando siempre generar en el mercado, son personas que logren darle valor a la sociedad y estas historias de empresarios son bastante significativas, son muy inspiradoras. Música Demosle un saludo caluroso a esa persona que está atrás, gracias por estar aquí, bienvenido, bienvenida, esta es una noche de amigos, una noche alegre, una noche emotiva, una noche para celebrar la vida. Realmente es muy valioso que personas tan inspiradoras como Juan Carlos y Paola puedan transmitir a todas aquellas personas que son empresarios y aquellos pequeños empresarios que hoy en día estamos empezando a formar en esta carrera con nuevos servicios, realmente conocer todas esas estrategias que otras personas donde ya están a un nivel de gran éxito podamos nosotros digamos continuar sus pasos. Música Con esa alegría, con esa celebración por la vida y con ese mensaje positivo para cada uno de nosotros, hoy digamos juntos, por ti volaré. Música Así es que recibamos a Juan Carlos Yepes. Música Paola, muchísimas gracias. Gracias, primero que todo, gratitud, gratitud con Dios, con el Creador, gratitud con mi familia que siempre está ahí apoyándome, mi esposa Lidia Magdalena y mis hijos, gratitud con el equipo de SciTech Media, la empresa que ha hecho posible esta colección de libros, historias de negocios altamente inspiradoras, un equipo de trabajo absolutamente comprometido. Gratitud con el Creador, gratitud con el Creador, gratitud con el Creador, gratitud con los personajes que nos quisieron contar estas historias llenas de alegrías, llenas también de tristezas, llenas de altas, llenas de bajas. Así como es el mundo empresarial, ¿sí o no? Trabajos como el de Juan Carlos y Paola nos permite de manera real, didáctica y experiencial conocer cuáles son esas lecciones aprendidas, cuáles de pronto han sido los errores que nosotros como empresarios hemos podido cometer para que otros aprendan de ellos y podamos seguir consolidando esos resultados. Definitivamente aquellos de pronto que no aprenden del error pueden estar condenados a repetirlo y repetirlo y eso va a tener grandes efectos en una compañía, hacernos perder negocios, hacernos perder procesos, clientes. Entonces, conocer, estar actualizados, interactuar, pero sobre todo algo que hace muy bien Juan Carlos y Paola, sensibilizar ese ser humano para que toque sus fibras, permite que nuestros negocios a hoy estén en una sostenibilidad completamente y que podamos seguir hablando de que la inspiración y los negocios sostenibles perfectamente pueden ser realistas. Había que abrir el libro con una historia que fuera deliciosa y por eso abrimos con la historia de mondongos. A mí siempre me había llamado la atención como cliente de mondongos, sobre todo el de la carrera 70 y algunas veces el del poblado, cómo era posible que una cantidad de personas hicieran fila. Nuestras mamás hacían un buen mondongo los días domingos y era casi que una competición a la que lo mejor lo hiciera. Entonces, una tradición muy bonita y cuando estuvimos aquí en Medellín, pues no lo encontramos y el muchacho que es de Bolívar me dijo, Octavio, ponga una venta de mondongos como el de Bolívar, como el que hace nuestras mamás. Que ese amor con que yo empecé este negocio y aún que le tengo porque yo entro aquí y veo esto lleno y a mí se me para el pelo y lloro. Todo lo que hagas, desees, sueñes, hazlo con amor y con pasión y con entrega total 28 horas del día. ¿Estamos listos? ¿Listos? Pero acuérdense que la actitud es la actitud de historias de negocios altamente inspirador. Que se noten las caras llenas de alegría. Enderecense pues que esta foto le va a dar la vuelta al mundo. ¿Listos? A ver, primero que todo la selfie. Una, dos y... A día de Cecilia Vega de Psicotecí. ¿Estás Psicotecí? A ver, ¿dónde están? Allá están. Nosotros estamos acostumbrados a que muchas veces las cosas no se nos dan y fácilmente podemos dejar pues como las cosas así. Pero no, la vida está llena de sacrificios, de metas por cumplir, de sueños. Y todos los sueños que nos propongamos se pueden hacer realidad. Solo es tener las ganas, el positivismo, el empuje, la berriondera, como les decía ahorita, las metas claras. Y también contar con personas a nuestro lado que siempre van a estar apoyándonos y motivándonos. Entonces todo eso es la forma como nosotros podemos realmente salir adelante y cumplir nuestros sueños y todas nuestras metas que nos propongamos. Realmente pienso que una persona se debe dar dos regalos en la vida. El primero es transformar a otros a través de lo que hace. Y el segundo es darse la oportunidad de cambiar uno mismo y después de cambiar uno mismo, transformar vidas. Porque hay un proverbio que dice que vinimos a este mundo a servir, a dar lo que tenemos, a aprender y a partir sin apegos. Entonces yo pienso que escribir es realmente compartir con otros la experiencia de vida y transformar para poder sembrar y dar, que es lo más bonito que podemos hacer. Lo bonito de esta historia es que a Oscar le toca esa época que a muchos de nosotros vivimos muy triste de la violencia fuerte en la ciudad de Medellín. Y a él le tocó cubrir varios de esos hechos. Y hubo un momento en que dijo, basta, aquí paro, no quiero seguir mostrándole al mundo esta cara de mi ciudad y de mi país. Bueno, lo que nos hace madrugar mucho, a veces trasnochar o estar los fines de semana trabajando, a veces puentes, a veces en vacaciones, es porque lo que hacemos nace de aquí, de adentro, del corazón, del alma. Porque nos gusta la imagen. Y lo que nos ha gustado desde el año 91 en la Universidad Pontificia Bolivariana cuando pensamos en esta empresa. Y hoy que llevamos más de 25 años, 20 años formalmente registrados como compañía, creo que lo que nos mantiene joven, lo que nos mantiene dinámicos, lo que nos mantiene, digamos, con vigencia y creo que nos va a permitir seguir en el tiempo, es poder amar lo que hacemos. A Juan Carlos y a Paula los conocí hace muchísimos años, que seguramente ellos no quisieran recordar hace cuantos, pero fue en la época de la universidad en la que teníamos tantos sueños. Cada uno de nosotros siguió caminos y caminos a veces distintos, contamos este país, este país amargo, en la época de los finales de los 90, principios de los 2000. Ahora, después de tantos años, me los vuelvo a encontrar y me los vuelvo a encontrar con unas noticias supremamente positivas e inspiradoras. Y sobre todo, lo más importante que ellos están haciendo ahora por nosotros, por los empresarios, por los paisas y por toda Colombia, es decirle que aquí, digamos, se están nutriendo historias inspiradoras, historias de emprendimiento que están pensando en el hombre, en lo ético, en salir adelante. Seguramente el futuro de este país será maravilloso, porque las historias que ellos han contado, que son pocas con respecto a las que existen, son estupendas, son especiales, son inspiradoras, de verdad. Yo los felicito, me encanta reencontrarme con estos viejos compañeros de universidad. Y pa'lante, pa'lante es pa' allá. Cuando Calurrol cuenta que renuncia justamente porque quiere dedicarse a otro tipo de actividades y a raíz de la carta que le había escrito su hija, yo dije, esta historia va a ser doblemente inspiradora, porque es alguien que es capaz de renunciar a una posición de esas, una de las posiciones de poder más importantes, no de Colombia, sino de Latinoamérica, a dedicarse a hacer cosas que le gustan, que disfruta muchísimo. Así que Calurrol, un hombre absolutamente inspirador. Yo soy optimista por naturaleza, tuve la fortuna de vivir en un hogar muy bien formado por mi papá, por mi mamá, soy el mayor de cinco hijos, estudié en el Colegio San Ignacio, me inspira Ignacio de Loyola, me inspiran las causas nobles, me inspiran los mensajes positivos, me inspira Mercedes Sosa cuando dice que lo injusto no me sea indiferente, todos los días me levanto a tratar de derrotar la injusticia que nos rodea en todo lo que hacemos. Me inspiran mis amigos, me inspiran mis compañeros de trabajo, que sé que también todos los días nos levantamos a ponerle el alma a lo que hacemos. Me inspiran muchos autores, que leo mucho. Cuando ya me compenetré con él en la historia, me di cuenta que era que había tenido una quiebra absolutamente tenaz. La contadora le decía, cierre, que aquí no hay nada más que hacer. Pero él no se dejó aconsejar. Él dijo, yo sé que aquí hay una compañía, creo en mi sueño y lo voy a convertir en realidad. ¿Cuál fue el sueño de la compañía de Juan Carlos? Tuvimos una quiebra en el 2009, en la que una de las opciones fue cerrar la compañía Juan Carlos. Y era más fuerte el sueño que teníamos porque no nos podíamos permitir cerrar la compañía. Y comencé ese día a ser un autodidacta completamente de los empresarios, a estudiar los empresarios. Y es lo que yo he querido aprender y lo que yo he aprendido de ellos. Arrancar desde lo pequeño e ir llevando la compañía a unos niveles, unos estándares muy altos. Me parece muy importante estos libros porque inspiran a las universidades, a los colegios y a los que están pensando en hacer empresa, cómo guiarse y cómo empezar a promoverse ellos mismos para hacer una empresa y llegar a un final feliz. Aunque esto no tiene final porque todos los días es crecimiento y todos los días es un aporte a una innovación y a una creatividad para poder forjar una empresa en el mercado, sea colombiano o sea en cualquier parte de la región, en Latinoamérica o en el mundo. A veces pienso que mi amor no se entiende, a veces pienso que mi amor se quiere quedar con el tuyo. Ese será mi error, ese será mi defecto. Seguiré buscando mi amor en ti, seguiré entendiendo por qué, seguiré entendiendo por qué no entiendo. A veces te miro cada segundo y mi amor dice que no hay que seguir buscando lo que no se me perdió. Ese es un poema de Felipe Rojas. La previsión del riesgo siempre ha sido un tema en el cual las compañías siempre han quedado debiendo. Siempre el riesgo ha sido visualizado desde la perspectiva de apagar el incendio o de tener la plata para hacer un proceso que disminuya el riesgo que se está incubando. Pero no, muy pocas, muy pocas, muy pocos sectores tienen esa cultura del riesgo. Hay una cantidad de procesos que son importantes en el que hacer diario de la economía. Considero que libros como este, realizado por Juan Carlos, son un motivador muy importante para las personas que están pensando en emprender. Considero que países como el nuestro necesitan mucha gente con coraje, con valor, con fuerza para emprender nuevos negocios. Estas historias inspiran a la gente para salir adelante, para llevar sus ideas a cabo. El mundo empresarial es un mundo que está lleno de momentos felices, lleno de dificultades. Y el saber lo que hay detrás de cada empresa, de cada marca, de cada producto que uno ve en el mercado, saber el lado humano que hay detrás de eso, creo que le aporta un valor muy importante para que los nuevos emprendedores sigan adelante con sus ideas. Es uno de los grandes maestros internacionales del coaching y la programación de la lingüística. Qué bueno contar esa historia de Diego Alejandro y de su familia, de Juan Diego, de Marjorie y hay otros socios dentro de la compañía. Para una buena gerencia, algo muy importante, definitivamente comprometerte con el liderazgo. Un liderazgo inspirador, un liderazgo resiliente, visionario y un liderazgo que sea constante. Segunda clave, un buen gobierno corporativo. Eso es supremamente importante. O sea, lo que decíamos ahora, saber separar las condiciones personales frente a lo que es laboral. Otra tercera clave, algo muy importante, tener esas características estratégicas para saber cómo te mueves dependiendo de las condiciones del entorno y de lo que tú estás desarrollando. Cabe resaltar las tres razones por lo que son importantes publicaciones como esta. Primero, nos valoran como empresarios, valoran nuestro trabajo. Segundo, servimos de inspiración, que finalmente eso es lo que quieren el libro, eso es lo que quieren los autores. Y tercero, de networking. Mucha gente lo lee, mucha gente nos conoce, los inspiramos y finalmente se cierra ese círculo virtuoso de que vamos conociendo y vamos avanzando. Cuando Gustavo y Javier visitaron a Yadi y la vieron dibujando, se imaginaron que ese mismo aparato que habían diseñado para comunicarse con algunas adaptaciones podría servir para que Yadi pudiera plasmar algunas ideas en un computador y de esa manera comunicarse con su familia. Eso era posible porque tenía la ventaja de saber leer, porque sus facultades mentales estaban intactas. Simplemente háganse de cuenta que estaba metida en un cajoncito, del cual no podía sacar sus manos rápidamente, entonces por eso tiene el pincel acá en la parte de arriba, y así mismo le adaptan para que ella se comunique a través de un computador. Una solución, no solamente sencilla, sino accesible, que permite que muchas más personas que tienen esta discapacidad hoy puedan comunicarse. Es un trabajo que no solamente es de tener materiales, dispositivos, solamente tecnología, es un tema muy humano en el cual nosotros le brindamos capacitaciones, los orientamos, los apoyamos y los acompañamos para que puedan mejorar mucho en su entorno. Me encanta que Tecnoayuda sea en ese momento ese espacio para la población, para la sociedad, una herramienta para que ellos puedan seguir creciendo como individuos y sus sueños lleguen a realizarse. En un proyecto con la Fundación Mi Sangre tuvimos tres módulos, donde aprendíamos a elaborar planes de negocios, donde también trabajamos el tema de elaboración del duelo y proyecto de vida y el tema de las tecnologías, el acceso a la tecnología, la información y las telecomunicaciones. Aprendí y sé lo que conozco hoy por Tecnoayudas. Ha sido una experiencia de saltar muros, de vencer obstáculos. Porque de no ser por esas tecnologías, en la verdad donde yo vivo, pues no tuviera todas estas oportunidades que tengo en este momento y le doy gracias a Dios a la vida, Tecnoayudas, que hoy por hoy pues tengo mejor calidad de vida. Considero que la colección del libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras es fundamental para todo emprendedor que esté en este momento pensando en que tiene que cerrar, en que esto no va más. Tenemos unos ejemplos de empresarios con un gran tesón, con un gran propósito, con un gran para qué. Y yo creo que todos tienen un factor común que es el amor. Por eso recomiendo esta colección. Para todo empresario es un material de lectura y de consulta permanente. Este libro dice por todos ustedes, por el apoyo al emprendimiento y sobre todo porque es inspiración que nos traen estos libros, no sé qué es una inspiración, sino que se convierta en una herramienta para la acción, para el progreso social, que desde cada uno de nuestros emprendimientos estemos impactados al mundo. Que cada noche cuando nos acostemos nos preguntamos qué hicimos hoy, qué hicimos hoy para dejar este mundo y este planeta mejor de lo que nos encontramos. Historias de negocios altamente inspiradoras.